Emperica en droga que estamos Si me viene con wiki me embalo A mí no me hables de bebida mi hermano que esta noche me voy una droga del diablo level down En droga que hoy soy ¡Doveme los ojos, chirito! Que maldita nota tengo yo Esto es madrugada que no sé ni donde estoy WEEY Emperica Esberica Emperica 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 En droga, en droga, en droga, en droga En droga, droga, droga Si voy a pasar por el lado yo me la meto en un puertazo Me la meto en un puertazo porque en droga que yo te ir Yo me la meto en un puertazo Me la meto en un puertazo porque en droga que yo te ir Me la meto de un fuertazo, tazo, 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 tazo Te lo dije ya de un fuertazo, me la meto Me la meto porque no es la que estoy, mamá cueva